Vas a viajar a Puerto Rico, Convención de la Organización Mundial de Boxeo. Estamos con Jessica Bopp, la actual campeona del mundo, Miri Mosca, de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. Y decimos que por fin se dio de que tenga desafíos y que la gente en el exterior la vaya conociendo. Porque va a viajar ahora a Puerto Rico a la Convención de la Organización Mundial de Boxeo y va a combatir el día 29 allí. ¿Es así? Así es, con Susana Warner, de Estados Unidos. Así que voy como visitante y defendiendo mi corona. Así que más que contenta, qué sé yo. Para vos no te complica ir a visitante. O sea, siempre peleé de amateurismo afuera y defendiendo mis colores argentinas. Así que contenta, contenta porque se está dando todo a poco, ¿no? Qué sé yo. Yo siempre dije que esto iba a llegar y bueno, y de a poquito está llegando. ¿Cuál es el objetivo hoy por hoy principal? ¿Tratar de enfrentar a una boxeadora importante? El caso de Susi Kentiquian. ¿O tratar de caminar el mundo boxidístico peleando, en este caso en Puerto Rico, tener la oportunidad de pelear en Estados Unidos? Bueno, sí. Ojalá que se vaya dando de a poco todo. En realidad, quiero completar todo lo que es en mi categoría y mientras tanto, si sale la pelea de Susi, obviamente que sí. Pero bueno, si bien soy campeona de la AMB y OMB, quiero también la del Consejo. Pero bueno, sé que todo se va a dar y que mientras tanto, si sale la de Susi, obviamente, ahora que voy a la convención, ojalá que pueda ir. Y ahí un careo. ¿Cuántos días por semana cuando dormís y te despertás soñás con Susi Kentiquian? No, no soy de soñar mucho. Es una idea firme. En realidad, es algo que me motiva como deportista. Porque... Porque es la mejor. Porque dicen que es la mejor. Hasta ahora no sé. Viste, hasta que no nos probemos. Te estoy pinchando un poquito, ¿no? Y sí. Pero, qué sé yo, el deportista siempre necesita una motivación para seguir y levantarse al otro día y entrenar, ¿no? Así que... Bueno, ganó ayer Susi Kentiquian, ganó su pelea, se presentó en Alemania y pudo ganar nuevamente por puntos, pero el cuestionamiento que tiene, obviamente, la boxeadora... Ella está esperando que viaje a la convención de la OMB porque la quiere conocer. Claro. Me parece que la quiere encarar y decir a ver si la quiere pelear. Bueno, vos sabés que... Conociéndola a ella... Creo que es lo que nos falta. Estuvo Kentiquian en Argentina, estuvo en el Luna Park y me parece que es una pelea que el boxeo femenino... Necesita. ¿Qué conclusiones sacaste de tu última pelea? Y, bueno, que... Yo, en realidad, no estábamos con el equipo entrenando para esta pelea que es ahora el 29 en Puerto Rico. Si bien yo después de la última pelea en el Luna Park había descansado muy poquito y había vuelto a entrenar y le dije a Osvaldo Rivera del Negro que quería pelear antes de la pelea de Puerto Rico y, bueno, estábamos buscando las posibilidades y él dijo, bueno, se dio esta pelea y la aceptamos. La verdad que me vino bárbaro porque fue una rival muy dura, muy fuerte y eso es lo que queríamos. Queríamos ver qué es lo que pasaba con una rival tan alta y si el día de mañana íbamos para una pelea a pelear por otra categoría y todo. Así que yo estoy más que contenta con mi equipo. Creo que no estaba en el 100% de mi entrenamiento y me salieron las cosas dentro de todo bien. No estabas al 100% de tu entrenamiento porque tuviste problemas personales. No, sí, pero más allá de... Bueno, pero entonces fue el crecimiento de tu papi. Bueno, sí, pero, bueno, son cosas que pasan y yo no lo tenía que ventilar sino que era algo que me pasaba a mí. Sí, y yo como deportista me ofrecen pelear y yo peleo, vivo de esto y lo tengo que hacer. Soy una profesional y lo tengo que hacer, así que no me quedo atrás. Y la otra que te tiene que haber servido de experiencia, más allá de que ganaste, que fue una rival dura y todo sirve, no dar tantos kilos de ventaja. No, pero si peleamos en mi categoría, pero lo que pasa es que sirve la altura... Escúchame, querida Jessica, ¿sabes cuánto pesaba Daniela Bermúdez a la hora de la pelea? No sé. No tenés idea. No, no, no. ¿55 kilos por lo menos? Lo que pasa es que es muy alta, obviamente que todos nos exprimimos para dar el peso y después... Fijate lo que le pasó a Cuellar el sábado pasado con el colombiano, que dio 55 cuando habitualmente peleaban 58, 59. Sí, son peleas que uno sufre, obvio que sirve de experiencia y ustedes siempre me ven muy positiva en el sentido de peleas y cuando encuentran una rival que me haga frente se asustan un poco pero no tengan miedo. No, no, no. No es que nos asustamos. No, no, no. Simplemente nosotros analizamos como buenos periodistas que somos o malos, no sé, o regulares, tenemos nuestra opinión y eso es para analizarlo. Cuando uno regala tanto quilaje a la hora de pelear eso se ve. Los más grandes boxeadores han tenido dificultades. Lo tuvo Mar Narváez con César Sera. Sí, pero en realidad, o sea, vos ponés a pensar que si la pelea hubiese sido más limpia quizás no lo hubiese sufrido tanto. El tema fue los golpes atrás de la nuca que se me... Una persona tan alta que me aprovechó la altura me metía la cabeza acá. O sea, yo... No, aprovechó la diferencia física justo. Mi cabeza... Es que precisamente aprovechó eso lo que te estaba diciendo anteriormente, la diferencia física. Era, si me corta, era Puerto Rico, ¿entendés? Sí, sí. Entonces eso me jugaba por la cabeza porque no estaba yo concentrada en decir bueno, le gano, tranquila, no. Era preocuparme más que no me pego un cabezazo a lo que podía ser tranquila y me sacó un poquito. un nuevo sonido en el boxeo, los silbidos porque fue algo inusual para la carrera de Jessica Bopp. Bueno, pero como ustedes decían... El público mendocino la terminó silbando porque consideró que el fallo además fue algo exagerado y rápidamente tomó partido por Daniela Bermúdez. Pero que quede claro que ganaste. No, no, sí, eso lo íbamos viendo a medida que pasaban los rounds pero... porque de última no era la tarjeta que había hecho la última como habían dicho, ¿no? Fue una animarada, pero... Quizás eso exasperó a la gente. Claro, eso es lo que fue. Pero viste que siempre como vos dijiste, la gente siempre se tira por el más débil. Totalmente. Y siempre busca. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que tienen que pasar. A mí yo no me preocupa eso, sé lo que soy. Uno de los rasgos que te distinguen además de las condiciones boxísticas es tu mentalidad siempre ganadora, ¿no? Sí, no, siempre me levanto... Sé muy bien lo que hago y el sacrificio que hago día a día para estar en este deporte que es muy sacrificado y sé que mientras yo esté bien entrenada y que no me falte nada, a mí nadie me va a ganar. ¿Cuesta más proyectarse en el boxeo femenino uno tiene en cuenta y lee las carreras de diferentes boxeadores con grandes condiciones? Ahora, ¿a la mujer le cuesta más en Argentina ir en busca de una pelea importante? Da la sensación de que ustedes abren puertas en el interior para tratar de armar veladas. Ahora, cuando tienen que salir al exterior es como que los promotores se cuidan, entre comillas, y las hacen pelear aquí en Argentina. En realidad es mucho negocio el boxeo femenino y por ahora no se encuentra que haya, por ejemplo, no hay muchas susis que entiquean, no hay muchas empresas o organizaciones que tengan y que lleven a lo máximo a una boxeadora. Lo más difícil y complicado está en Europa o en Estados Unidos. Mirá, en Estados Unidos no hay boxeo femenino prácticamente. Entonces, todos me dicen andá a Estados Unidos y allá está la... No existe, claro. No hay, no hay. O sea, llegamos en cuenta que el boxeo femenino es muy nuevo todavía. ¿Entendés? Entonces, cuesta un poco más. Decimos Susi porque es la más vista, es la que pelea por tele, pero por ahí hay mejores boxeadoras que Susi. ¿Se entiende? Pero es la que tiene más marketing. ¿Alguna vez dijiste tenemos que pelear todas contra todas en la Argentina? Tiraste ese mensaje. Ahora, nadie recogió el guante. Nadie dijo yo estoy disuélita. No, jamás. ¿Con quién te gustaría pelear acá? No, yo no, o sea, me gustaría pelear con las que estén cerca de mi categoría porque ya que somos todas campeonas, o sea, si nos enfrentamos es la mejor, que es lo que la gente necesita, necesita dos figuras. Como pasaban en Luna Par hace tantos años que se enfrentaban a los mejores. Y eso es lo que va a hacer crecer el boxeo femenino porque si nosotros peleamos con gente que no las conoce nadie y todo eso, la gente, o sea, pone la tele, quiere ver una buena pelea y ve, ya saben, apenas suben quién va a ganar, cambia el canal, ¿o no? ¿Te querás saber a Narváez con nosotros? Y vamos a tratar, dale. ¿Qué porcentaje le das al huracán? Yo sabés que yo Argentina full y que quiero que gane, obviamente, tiene una de las peleas más difíciles, pero bueno, qué sé yo, hay que pegarle el enano, ¿eh? Sí. Hay que pegarle. Hay que pegarle. Hay que pegarle, vamos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y enseguida ya empezamos con el boxeo en Nueva York en los Estados Unidos con Martín Perazo, con Sergio Charito, nos despedimos a la campeona del mundo, Jessica Bob, buen día. Bueno, gracias y déjame mandar un... ¿Te vas mañana? Mañana estoy viajando, déjame mandar un mensaje, bueno, a ustedes, gracias por invitarme. Ah, bueno, tengo dos tíos que están privados de su libertad por un problemita, así que les mando un beso, estaré en la unidad 38 y ojalá que, bueno, que ya en cualquier momento estén afuera. Así que, bueno, a toda la gente del Facebook, Twitter, que me mandan siempre cariño, que están siempre conmigo, a la gente de Río Grande, que estuvieron conmigo, y puedo acompañar por razones obvias, no tengo un compromiso más importante, por eso me quedo... Te estás perdiendo... Pero estaba invitado a la convención de la Organización Mundial de Boxeo por Jorge Molina. Bueno, pero ya empezamos a salir, así que en otra oportunidad quizás estamos juntos por ahí. Tengo una cosa más importante. Ay, qué malo. No, es verdad, sí, sí, es una linda ocasión. Mi hijo Ricardo me va a hacer abuelo. Dale, mandale un besito a Ricky, saludos hoy a las chicas de la selección que me estuvieron ayudando y que hoy ganen todas desde ahora, ¿no? Vamos a la pausa, enseguida volvemos, estamos aquí con Jessica Bob.